También esto de los chemtrails debilita tus músculos, está respirando todo eso que lancen. Y si te haces una prueba, vas a tener en la sangre muchos metales pesados y en el cabello. Sí, al día pasan como unas... ¿Cuántos pasarán al día? ¿Unos 50? No sé, hay que contarlos, nunca los hemos contado. A veces en una hora veo como cuatro. ¿Meta? Ajá. Pero eso se supone que... ¿Para qué son? Realmente, bueno, oficialmente, es que no hay oficial, ¿no? Ajá, solo hay muchas teorías. Eso de debilitarte, eso de desaparecer a una gran población, o que la humedad de las nubes interfiere con las señales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy Alejandra, en Fricks toco el saxofón alto. Soy Iván Arias, en Fricks toco la batería. Soy Adrián Alba, toco el contrabajo en Fricks. Nosotros somos Fricks, sigan escuchando La Guijón Medios. 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 ¡Gracias!